Veníamos de dos golpes duros que fueron esas dos derrotas, pero siento que el equipo ha vuelto a levantar el nivel, hemos recuperado esa actitud, esa intensidad para recuperar el balón y quedó demostrado en los últimos dos partidos. Si bien los resultados no nos acompañaron, siento que el equipo tuvo un alza y hemos ido mejorando. Obviamente el último partido se siente como una derrota, pero siento que debemos seguir trabajando así y creo que van a venir cosas mejores. La verdad es que me he sentido súper cómodo desde que llegué, me han hecho sentir muy bien acá en mis compañeros, el club, la gente y trato de ir sumando partido a partido, de seguir teniendo regularidad y seguir dando lo mejor de mí. Es un equipo grande que sin duda tiene muy buenos jugadores y no hay que mirarlos para abajo, es un equipo que en cualquier momento te puede sorprender, entonces nosotros debemos estar muy atentos, seguir trabajando de la mejor manera y ir a afrontar ese partido de la mejor manera posible.